En este rumbo de la mañana, ella está con nosotros, un invitado muy especial que les habíamos anunciado más temprano, se trata de Jaime Senior, quien es presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de ANGE, y vamos a conversar con él sobre las proyecciones de ANGE para este año, su valoración del gobierno actual y muchos temas de la agenda nacional interesantes. Bienvenido a este rumbo de la mañana, Jaime. Buenos días, muy feliz de estar aquí, feliz de iniciar la semana con ustedes, un tan excelente grupo para comentar muchos temas de interés nacional. Gracias, Jaime. Iniciar un poco por, mucha gente escucha, la marca ANGE es una marca posicionada, conocida, pero la gente común quizás no entiende la lógica de los gremios, cuál es la importancia de ANGE, sobre todo para el clima de inversión en el país, para los temas de estabilidad económica, política y social. O sea, ¿cuál es el rol que juegan estos gremios como ANGE, como CONEP, para la gente más que no entiende un poco la lógica ni la dinámica de estos gremios? Me encanta esa pregunta y es una excelente forma de empezar lo que es esa conversación, porque siempre la persona me pregunta, ¿y por qué? ¿Qué hace ANGE? ¿Cuál es la importancia de ANGE? ¿Qué quieren hacer en ANGE? ¿Y cómo se sitúa ANGE dentro del país? Yo creo que hay que primero situarnos en la realidad de que la República Dominicana es un país en Latinoamérica que goza de una tremenda estabilidad económica, política y social. Y parte de la razón, y nosotros estamos viviendo en Latinoamérica ahora mismo que está cogiendo fuego muchos países, mientras que República Dominicana tiene muchos desafíos, no es que este país es perfecto, ni mucho menos ni cerca de ello, pero es un país que yo creo que no tenemos que sentir orgulloso de rumbo que ha ido llevando. ¿Y por qué? Porque somos una sociedad plural, somos una sociedad que tiene muchas voces, voces que participan y voces que se escuchan. Y cuando yo hablo de voces, yo no me refiero únicamente a los gremios empresariales, porque yo estoy aquí en representación de un gremio empresarial. Yo hablo de los medios de comunicación, la iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, los trabajadores, el sector privado. Dentro de ese subsector de gremios está en un gremio como el que mencionaba, como ANGE, que represento, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y otro como el CONEP, la Asociación de Industria. Lo importante es que nosotros, todos en República Dominicana, tenemos una voz, representamos diferentes intereses y diferentes voces, que todos participamos en la sociedad. Y eso es lo que nos lleva realmente a tener una República Dominicana que ha tenido un crecimiento y un desarrollo los últimos 20, 30 años, que ha sido verdaderamente envidiable. Interesante. Jaime, hace unos días, ustedes presentaron los deseos de ANGE, que todos los años lo presentan. Y de hecho, yo aquí tuve la oportunidad de decir cuáles fueron mis deseos favoritos de la lista de los que ustedes presentaron este año. Me gustaría saber, yo sé que estos deseos ustedes lo hacen llegar al presidente, porque son los deseos, y todo el mundo tiene acceso a ellos. Me gustaría saber, ¿qué hacen nuestros gobernantes con esa lista de deseos que ustedes cada año le presentan? ¿Le prestan atención, trabajan en torno a estas sugerencias que ustedes hacen? O sea, ¿qué pasa después que ustedes presentan esta lista de deseos? Lo deseo de ANGE realmente ha sido algo tradicional para nuestra asociación. Básicamente son 20 deseos, deseos, como nosotros le tildamos, pero deseo no es nada más que aspiraciones, sugerencias, señalamientos, hasta críticas, se puede decir, sobre la situación actual de la República Dominicana en diversos aspectos, en el aspecto judicial, en el aspecto económico, en el aspecto político, ¿qué podemos mejorar? Nosotros tratamos de difundirlo ampliamente porque entendemos que esos señalamientos pueden servir de la base para acompañar e impulsar políticas públicas en pro del desarrollo de la República Dominicana. De hecho, nosotros tuvimos un encuentro con el presidente de la República hace aproximadamente un mes en el cual 80 socios de ANGE, jóvenes empresarios, tuvieron la oportunidad de interactuar con el presidente de manera directa, plantearle preguntas. Fue un encuentro privado, fue un encuentro muy franco. Y de ahí también se derivaron y vienen algunos de los deseos de esas conversaciones que fueron directamente con el presidente. Nosotros, obviamente, quisiéramos que todos los años se llegaran a cumplir o satisfacer todos los deseos. Sabemos que no es el caso, es un proceso, eso siempre está en constante evolución. Pero, por ejemplo, vemos que uno de nuestros deseos, que fue que se aprobara la reforma electoral, ya fue aprobada. Y hay otros deseos que son ya a más largo plazo, cuando hablamos de temas como educación de calidad. Eso no es algo que de un año al otro se va a resolver, sino que son conversaciones y aportes que vamos teniendo de manera continua y de manera colaborativa para tratar de llegar a un punto mejor en el tiempo. Alfredo. Mire, gracias por su visita aquí. Dentro de sus preocupaciones, como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, quisiera saber su opinión sobre cómo ha impactado a la organización que usted representa este alto índice inflacionario, los precios de la canasta familiar y otros servicios que ha impactado este índice inflacionario, así como también cómo ha impactado en las empresas de ustedes estas alzas en las tasas de interés. El efecto inflacionario y la alza de la tasa de interés ha sido un fenómeno internacional que ha golpeado a la economía mundial. Y debemos decir que, en primer lugar, en sentido general, la República Dominicana ha sorteado sus efectos mejor que muchas otras economías, incluyendo economías muy desarrolladas y muy grandes. De hecho, si se han fijado, en las últimas tres reuniones o cuatro del Banco Central de la Junta Monetaria, no ha habido un cambio en la política monetaria. Es decir, el alza de la tasa de interés en la República Dominicana se ha ido mermando. Eso tiene un efecto positivo en la economía. Sin lugar a dudas, la inflación ha sido un desafío para las empresas. La inflación aumenta costos, disminuye el poder adquisitivo del consumidor, tiene un efecto directo sobre lo que es el rendimiento de las empresas, sobre el bolsillo de los consumidores y hasta directamente también sobre el presupuesto nacional. Nosotros en el día de hoy, de hecho, publicamos un análisis sobre el presupuesto del año 2023, el gobierno. Y uno de los señalamientos que hacíamos era que el gobierno está proyectando un déficit fiscal de un 3% del PIB. ¿Qué tiene eso que ver con la inflación? Mucho. ¿Por qué? Porque en la medida en que las tasas de interés van subiendo, cuando el gobierno se tiene que financiar ese déficit de 3% del PIB, es con endeudamiento interno y externo. Y en la medida en que van subiendo las tasas de interés, ese endeudamiento es más caro. Los últimos años, con una política monetaria bastante positiva, se han podido financiar los déficits del gobierno de una manera manejable. Pero lo que se prevé este año es que va a ser más difícil para el gobierno mantener un ritmo de endeudamiento. Ya de hecho estamos pagando el 3.3% del PIB en intereses sobre la deuda nacional. Y eso va a ir aumentando. Esos son temas que son los impactos indirectos de los temas inflacionarios y los impactos directos los sienten las empresas y los consumidores en sus bolsillos. Manuel. ¿Usted da más problema? La dama, la dama. Jaime, quisiera preguntarle a él mismo, retomarla, juntarme en la pregunta de mi compañero. Usted dice que hemos sorteado nosotros el tema de la inflación. Incluso mencionó que ha ido a la baja el tema de la tasa impositiva. ¿No hay ahí una contradicción? Porque nosotros, por ejemplo, el propio gobierno ha anunciado que el año cerramos creo que en 7.2, ¿verdad? El tema inflacionario, por debajo de algunos países en la región. Pero hemos visto que el Banco Central ha dejado, fijado en 8.25, 8.50, la tasa impositiva interanual. O sea, no hay una contradicción en eso ahí, ¿no? Bueno, lo que tenemos que ver es, relativo a otros países y relativo a lo que ha sido la trayectoria en República Dominicana en sentido general, cómo estamos actualmente. Y lo que vemos es que la inflación fue mayor de lo que se quería. Pero relativo a otros países en Latinoamérica, es muy menor. Igualmente, la tasa de interés, aunque han ido aumentando, se sitúan históricamente todavía en un nivel manejable para la República Dominicana. Todavía estamos en una tasa ya más alta, que es desfavorable para la economía, porque el efecto de una tasa de interés alta es que es más caro tomar prestado. Y si es más caro tomar prestado, se puede invertir menos, los precios bajan. Y de hecho, ese es el efecto que se quiere, por parte del Banco Central, es de reducir la actividad económica para reducir la inflación. Es un balance. Yo creo que el balance que se ha llegado actualmente en materia económica es positivo, porque ciertamente teníamos una situación difícil. Y lo que no se quiere es que la inflación salga de control, porque cuando la inflación sale de control, tenemos situaciones, como vemos en otros países. Venezuela ha sido un caso famoso, donde la inflación llegaba a un 100, 200, 500 por ciento, donde la persona sacaban su salario que se le depositaba al mismo día, y el mismo día lo consumían entero el salario, porque al día siguiente iba a valer un 10, 15, 20 por ciento menos, y así sucesivamente. Entonces, ese es el caso extremo de la inflación, a lo que no queremos llegar, y de lo que estamos muy lejos. Pero ciertamente estoy de acuerdo que las medidas que se toman tienen un efecto negativo sobre el crecimiento económico, pero es llegar a un balance entre que el crecimiento económico se mantenga, pero la inflación no se salga de control. Sí, Jaime. Mira, la verdad es que hoy en día los jóvenes que quieren emprender, enfrentan dificultades que han estado ahí durante mucho tiempo, y a pesar de los avances que hemos exhibido y los esfuerzos, pues no se logra tener un impacto real en la cantidad de jóvenes dominicanos que han abandonado un empleo formal y que han emprendido en un negocio personal. Hoy en día enfrentamos el primer obstáculo, que es el acceso al crédito a un joven de entre 20, 25, 27 años, que son los que normalmente empiezan un negocio, no tienen un bien para ponerlo en garantía en una institución financiera para poder invertirlo en un proyecto personal. Segundo, el tema de la innovación y de la industria. La mayoría de nuestros jóvenes han abandonado el estudio de las cajeras de ciencia para dedicarse a proyectos de emprendedurismo como servicios y también en el tema de las redes sociales, ser influencer y tal. Eso también se considera emprender en este país. De cara a eso y la necesidad que existe de aumentar la calidad en los productos dominicanos para que sean más competitivos con el mercado internacional y la necesidad de abaratar los costos de producción y el tiempo de producción también. En esta nueva forma de hacer negocio que estamos viviendo, que nos hace tener más competencia a nivel internacional. ¿Qué nosotros podemos ofrecer? Y la educación financiera, que aquí el 80% de los jóvenes que emprenden no tienen ninguna educación financiera porque no se nos forma desde la escuela, desde este punto de vista. ¿Qué está haciendo, Ángel, para poder enfrentar estos tres obstáculos, por así decirlo, que enfrentan los jóvenes dominicanos a la hora de emprender? Me encanta también esa pregunta porque precisamente el emprendimiento y la innovación son ejes de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Nosotros tenemos cuatro grandes ejes, que son justicia y legislación, es decir, reformas de alto impacto para el desarrollo, la economía y el sector de energía y su impacto en el clima de negocios, el desarrollo sostenible, incluyendo el liderazgo femenino empresarial y finalmente, pero no menos, el emprendimiento y la innovación como motores del crecimiento de la economía. Nosotros creemos firmemente que la República Dominicana, que ha sido una economía en crecimiento, solamente puede dar un salto cuántico y continuar evolucionando hacia el futuro a través del emprendimiento y la innovación. ¿Y qué hacemos este ángel en ese sentido? De hecho, tenemos varios programas y proyectos activos en pro, precisamente, de lo que tú indicas, Kimberly, sobre el tema de la educación. Tenemos un programa que ya vamos por la tercera edición de mentorías, conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, de emprendedores. Nosotros, ANGEL, el MIC, nos identifica emprendedores de todo el país y nosotros, con nuestros socios que dedican su tiempo, le aportamos a ellos asesoría y conocimiento sobre diversas áreas, desde gestión humana, gestión financiera, marketing, etcétera. Nosotros tenemos una comisión de emprendimiento e innovación que realiza actividades mensuales. Por ejemplo, la semana pasada, de hecho, realizamos una interesantísima actividad en Spirit Coworking, donde 50 emprendedores conocieron de primera mano de lo que es el toolkit de mercadeo y los medios de comunicación y cómo interactúan con los emprendedores. Teníamos a Eduardo Balcácer, Don Percio Maldonado, Katherine Hernández y Melissa Uribe, que fueron los que dieron un masterclass a los emprendedores en cuanto a lo que son medios de comunicación, mercadeo y emprendimiento. Otro esfuerzo que estamos realizando actualmente es el Fondo Confía. El Fondo Confía es un fondo que fue aprobado en el 2016 y es ahora en el 2023 que finalmente se está poniendo en marcha y en el cual, a través de ese fondo, que es un esfuerzo conjunto público y privado, se le otorga capital semilla a emprendedores, 100, 200, 300 mil pesos. El gobierno recientemente, a finales de diciembre, le otorgó una primera partida de presupuestario y el Fondo Confía de 25 millones de pesos. Y ahora, el Fondo Confía, en el cual Ángel participa en su junta directiva, está lanzando y estará realizando sus primeros desembolsos en los próximos meses. Primero, valorar que estés aquí con nosotros en este espacio del rumbo a la mañana y reiterar que el nombre de todos también que está más que siempre a disposición, sobre todo con la agenda que tiene, desarrolla, en beneficio siempre del país, no solo del sector, sino también del país, como lo desarrolla Ángel, con tantas aportaciones diversas e investigaciones. En fin, una institución que realmente aporta. El presidente de la República, en su alocución, hizo referencia a la necesidad, a propósito de lo que tú nos señalabas de la inflación, de convocar al Comité de Salarios, revisar el tema de los topes de salarios. En estos desafíos económicos, inflacionarios, de crédito, de baja de las ventas, ¿cómo surfear para las empresas, en manos de jóvenes empresarios, en manos de nuevos emprendedores? ¿Cómo enfatizar en una necesidad de subir el salario, en el dilema que plantean, en la necesidad de subir el salario según la inflación, y el efecto inflacionario reenvolvente que tiene también subir el salario? ¿Qué planteamiento se propone, Ángel, de cara a ese llamamiento del presidente de la República? Tú tienes 100% la razón, en el sentido de que hablar de aumentar salarios es un fenómeno muy complejo, porque en la medida en que aumentamos salarios, eso de por sí tiene un efecto inflacionario, tiene un efecto sobre las empresas, su habilidad de inversión, su resultado económico. Sin lugar a dudas, también es necesario aumentar salarios, ajustar los salarios. Porque ha habido inflación. Y, de hecho, la ley manda a que cada dos años el Comité Nacional de Salarios revise los salarios. En ese sentido, yo creo que ha sido también un mito, y no es correcto, y nosotros, como Ángel, que tratamos de ser audaces y directos, lo decimos de manera directa, es decir, el empresariado en sentido general, el sector privado en sentido general, no está en contra de un aumento salarial. Lo que es importante es que se realice un aumento salarial que sea cónsono con las posibilidades de las empresas y de nuestra economía. El 98% de las empresas en República Dominicana son micro y pequeñas empresas, mi pymes. Aproximadamente el 50% de la empleomanía se encuentra empleada por estas empresas. Y eso ni hablar del sector informal, que tenemos una economía informal demasiado grande, que tenemos que hacer mayores esfuerzos por formalizarla a través de simplificación de trámite burocrático, del sistema fiscal, etc. Pero cuando hablamos de los efectos inflacionarios, también hablamos hace unos minutos de los efectos que ha tenido sobre las empresas también. Entonces, sí, hay que ajustar salarios, hay que aumentar salarios, pero tiene que ser un aumento que se fundamente sobre la base de estadísticas, sobre la base de expectativas económicas, sobre una forma que no lesione la recuperación económica de la República Dominicana, de nuestras empresas, sino que sea cónsona tanto con las necesidades de los trabajadores, así como las necesidades del sector privado para mantener el crecimiento. Hay dos cosas que yo no puedo permitirme que esta conversación tan interesante se termine sin preguntar. Y sin ánimo, que va muy bien. No, 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 pregúntale lo que quieran, lo que quieran. Yo sé el rol que ustedes tienen como gremio, tú como presidente de ANGEL, el tema de la confianza, el clima de prudencia que deben tener a la hora de dar cualquier tipo de declaración, porque eso tiene un impacto mediático, social muy alto. Ahora, me gustaría conocer, Jaime, tú eres presidente de ANGEL por un periodo de dos años, me parece. Tienes poco en el cargo, ¿verdad? Saber qué dicen los miembros de ANGEL hoy en las reuniones a ustedes. ¿Qué le dicen, por ejemplo, de esa inflación, del impacto? Porque eso tiene un impacto, al margen de que eso no es culpa del gobierno, que hay factores exógenos, que todos lo sabemos. Pero en el día a día, el desenvolvimiento de sus empresas hoy y hace dos años no es el mismo. O sea, ¿qué dicen? Yo sé que ustedes no pueden salir quizá a extrapolar todo lo que le dicen sus miembros a esas reuniones, porque no es su rol, no es el deber, pero sí se puede, ¿verdad? Y lo otro, que es importantísimo. Ustedes publicaron un informe hace poco del tema de las carreras, de los estudiantes por carreras, qué están estudiando los jóvenes, qué demanda el mercado interesantísimo. Incluso el colega joven, Cristian Cabrera, el fin de semana, acaba de publicar un artículo, que les invito a que lo busquen en el listing diario, muy bueno, sustentado en el trabajo que ustedes hicieron. Y Cristian decía, óyeme, pero es que nosotros como Estado estamos dando becas, la mesita dando miles de becas, pero cuando tú vas a ver la carrera en la que el Estado está dando becas, es votando el dinero. O sea, si Ángel acaba de hacer un estudio, si todo el mundo te está diciendo cuáles son las carreras en perspectiva, cuál es el futuro, tú lo estás viendo, cómo el mercado laboral, la demanda del mercado laboral, cómo la mesita sigue dando becas en derechos, medicina, o sea, por lo menos del Estado incentiva a redireccionar a los jóvenes a las carreras que demanda el mercado laboral. ¿Qué vamos a hacer para resolver esas cosas? Bueno, tomando la primera pregunta, si yo asumí el 18 de octubre del año pasado, de hecho, esta fue una de mis primeras entrevistas, que fue por vía telefónica, que fue el 28 de octubre, o sea, apenas 10 días después de haber asumido. Ya tengo unos meses aquí, unos meses que han sido muy activos, muy rendidos, muy positivos, realmente yo me siento encantado. Yo digo, este es otro trabajo, realmente, pero es un trabajo muy gratificante, donde yo creo que es precisamente a lo que apuntaba tu pregunta, porque es un trabajo donde estamos en constante diálogo con nuestros socios, nuestros miembros, con otros gremios, con la sociedad en sentido general, con los medios de comunicación, como estamos aquí, escuchando, dialogando, conversando, y sí, o sea, hay mucha preocupación sobre las perspectivas macroeconómicas para el año 2023. Los Estados Unidos, hay casi un consenso de que va a entrar en recesión en este año, si ya no está en recesión, porque el análisis económico se realiza de manera retrospectiva, entonces nosotros no sabemos hoy si ya están en recesión, lo sabremos en unos meses después de. Entonces, para nuestro principal socio comercial, hablar de una recesión es muy difícil para nosotros, más de dos millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos. Entonces, sí, es un panorama complejo, es un panorama difícil, pero debemos también reiterar que, en sentido general, la República Dominicana tiene una perspectiva económica relativamente positiva relativa a otros países en la región y en América Latina. Ya el presidente tuvo la razón cuando él dijo en su tercera rendición de cuentas que hemos pasado a ser la séptima economía de América Latina. Y dirán, bueno, séptima, eso no es tan bien, o sea, ¿por qué no es primera? Bueno, estamos hablando de países como México, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Colombia. O sea, estamos hablando de que son países mucho más grandes que la República Dominicana y países que son nuestros pares, que hemos hablado de ellos muchas veces como están mucho más avanzados que nosotros. Tú piensas un Panamá, por ejemplo, Costa Rica. Mira cómo hemos ido avanzando frente a ellos. O sea, no quiere decir que no tenemos mucho desafío y no quiere decir que aquí no tenemos muchísimo problema que tenemos que sortear, pero creo que es importante también que lo veamos y digamos, mira, nosotros hemos... Pero qué podemos hacer, pero entonces, y eso lleva a la segunda pregunta, ¿cómo continuamos esa evolución positiva? La única forma de hacerlo es capital humano, porque invertir en la gente es la única forma de que un país progrese. Invertir en la gente está bien que haya programas sociales, de aporte, los bonos gas y los bonos luz, etcétera, porque hay una población de muy bajos recursos. El gobierno tiene una... El Estado tiene una responsabilidad de ayudar, pero sí, Ángel publicó en septiembre del año pasado un estudio sumamente interesante donde en resumen hacíamos una revisión de qué carrera están produciendo las universidades, qué está demandando el mercado laboral. Y en resumen es, necesitamos más carreras STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas e idiomas. De hecho, no hay ningún dominicano que hable inglés que esté por debajo del nivel de la pobreza. Hablar inglés saca a la gente de la pobreza inmediatamente, inmediatamente. Es un efecto directo. Entonces, nosotros, como gremio, hemos tratado de socializar ese estudio. Hemos tenido una buena acogida con el MESID. De hecho, hace tres semanas, cuatro semanas, participábamos precisamente en un encuentro, en un seminario realizado por la MESID con el ministro de Educación Superior sobre este tema. Presentamos nuevamente los resultados del estudio. Podemos decir que tienen conocimiento, pero adoptar política pública nueva toma tiempo. Lo que nosotros quisiéramos es que el impacto se vaya sintiendo en el transcurso de este año. Alfredo. Jaime, yo sigo con mis preocupaciones. Los primeros dos meses del año ha registrado un déficit por más de 51 mil millones. Proyectado. Jesús, excusa, usted había hecho una pregunta y yo creía que no es el turno de Danera. Vamos, Danera. Sí, yo pensé que lo había preguntado. Yo no quería dejar de aprovechar la visita de Jaime, que es el presidente de Ángel, para que nos cuente desde Ángel su visión sobre el abordaje del tema de los fideicomisos públicos, que son temas de interés nacional. También el tema, cómo ve el manejo de la justicia. Y sobre todo, también otro tema de interés del colectivo, de interés nacional, la lucha que hay entre el colegio médico y las ARS, y el abordaje. Son tres temas. No, no, porque son tres temas. Tres preguntas. No, 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 no. No tenga su problema. Sí, en Ángel, claro, porque ya no hay tiempo. Bueno, y quedan muchísimos temas, pero hay un resumen de las tres. O sea, cómo usted ve, lo valora, el abordaje desde el Estado de estos temas. Daniela, que era un tres por uno. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. El tema del colegio médico y las ARS, nosotros hemos salido y públicamente hemos hecho un llamado y una crítica de la forma de que el colegio médico ha manejado esa lucha, porque pueden haber reclamos legítimos, pueden haber mejoras en el sistema de seguridad social, que se pueden conversar, que se pueden dialogar. Pero esa ley, la 87-01, fue una gran conquista para la República Dominicana. Antes de esa ley, nosotros no teníamos un sistema de salud generalizado que funcionara, nosotros no teníamos pensiones privadas. Esa ley ya tiene más de 20 años. De que los sistemas lo podemos mejorar, claro que sí, pero de no darle los servicios a las personas que más lo necesiten, no es una forma correcta en esta sociedad de llevar a cabo esas luchas y no lo saludamos. Los temas, hay muchos temas de reformas que hemos venido abordando desde ANGEL. El tema de la justicia, ciertamente ha sido uno. Y no sé cuándo te refiero a la justicia, si te refieres, por ejemplo, a los casos judiciales que se han venido ventilando. Evidentemente, como son casos que están en justicia, nosotros no podemos comentar sobre ello, pero ciertamente la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, ha venido tratando el tema de la merma de manera muy positiva, la merma judicial, es decir, los casos se están conociendo más rápido. Eso es excelente para el clima de negocios. Y hemos venido trabajando con ellos en temas como la ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, que fue aprobada el año pasado. La famosa, que algunos le denominaban ley de audiencia virtual, y que no era solo eso, no era solo de audiencia virtual, sino de usar documentos digitales en lo que es todo el sistema judicial, lo que ayuda mucho más a la eficiencia. Y nosotros el tema de la ley de fideicomiso y de ley de agua, son temas que estamos estudiando actualmente, tenemos el comité que estamos estudiando y pensamos depositar comentarios en el Congreso Nacional sobre esos proyectos. Gracias. Gracias a Jaime, me enseñó el presidente de Ángel, se nos quedan preguntas. Se quedan muchos temas. Jaime, vamos a hacer un programa ya. Cuando ustedes quieran. Porque no hay tiempo. Cuando ustedes quieran. ¿Ustedes no comentan? ¿Ustedes no quieren comentar? Porque eso sí. Yo disminuyo dos. No, sí, qué bella. Gracias, Jaime. Jaime. Se nos quedan. Vamos a hacer un programa ya. Gracias. 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 Gracias.